Como suelo decir muchas veces, me siento ciudadano del mundo, pero aún así todo hay algo que me recuerda todavía a esa tierra donde tuve la infancia, donde nací. A veces te conviertes en un nómada, o sea, en Extremadura prácticamente los nómadas, o sea, o la transhumancia, ¿no? Hace que provenga de familia de nómadas. Yo nací en Almuarín, un pueblecito de Cáceres, y prácticamente no lo llegué ni a conocer porque a los 18 meses mis padres se tuvieron que cambiar, o sea, ya entonces empezaban las migraciones estas, ¿no? A Mérida, que era la capital de Extremadura. Y yo, mi ilusión era estudiar. Estudiar en aquel tiempo, pues estudiar era muy difícil, la verdad que vamos, pero bueno, pero mi ilusión era estudiar. Y claro, y entonces conseguí que a través de que me internasen en un hogar de auxilio social, desde allí pues conseguí de alguna manera llegar a estudiar, llegar a empezar el bachiller. Y mi padre, pues claro, la verdad, o sea, allí cada vez era menos el trabajo que había en Mérida, mi hermana lo mismo, y bueno, y deciden que, bueno, como mi hermano se viene y le va bien aquí, también en aquel tiempo también se vienen más gente de allí, de los barrios estos, y bueno, y gente conocida, ¿no?, y familia, entonces pues se vienen ellos aquí, y prácticamente quedé yo solo allí en Extremadura, o sea, con mi abuela y mis tíos. Y también, o sea, a mí, pues bueno, pues la verdad, yo estaba ilusionado con los estudios, pero, o sea, lo que se suele decir, los pobres, solamente casi nos queda trabajar, ¿no? Y a mí me empaquetaron para aquí, para Barcelona, escasamente con, no había cumplido aún los 15 años. Y la verdad, o sea, fue un choque grande. Vine en el resto, en un autobús, porque todos los que veníamos éramos gente de las zonas del sur. ¿Puedes estar allí con mis amigos, allí, en el Cajal de Áviles? Sí, ¿qué es? Nosotros del principio, cuando llegamos, o sea, bueno, mi padre alquiló un piso, la mitad de un piso, o sea, la mitad era del dueño, del dueño, y la otra mitad era donde estábamos nosotros. Y luego después, cuando nosotros ya, o sea, se nos pudimos comprar el piso, entonces fue cuando se vino mi tía, y ella, claro, ella venía con toda su familia, porque ellos eran matrimonio, más cuatro hijas que tenía, más mi abuela, que también estaba viviendo con ella. Y entonces tuvieron un tiempo quedándose allí en el piso con nosotros. La Santa Coloma de aquel momento era más bien de gente que estábamos viniendo. En ese sentido fue buena, fue buena la acogida, porque, bueno, enseguida, o sea, conseguía amistades y eso, porque teníamos alguna similitud. Y luego ya llegué aquí a Ciutat Mediana, estaba viniendo desde que tenía los 18 años, empecé a venir por aquí, por Ciutat Mediana, ¿no? Pero lo que es ya un poco para quedarme fue en el 74, así, que alquilé un piso aquí. El barrio tenía unas carencias bestiales, ¿no? Y, bueno, y empezamos a movernos desde la asociación de vecinos, en la cuestión de urbanismo. Aquí iba al cementerio y, o sea, no se aceptó por la humedad que había. Entonces, o sea, se quedaron para vivir personas, ¿no? En Santa Coloma eran más, o sea, allí eran más de pisos y eso, o sea, allí ya había otra dinámica. Pero aquí, por ejemplo, en Torre Baró, era... llegaba la gente y se hacía con un pequeño terreno. Ibas preparando el material y entonces cuando ya lo tenían todo más o menos preparado, una noche se quedaba con todos los vecinos y le ayudaban al... al que se iba a hacer la casa, le ayudaban a levantar la casa. Entonces, por la mañana tenía que estar en la casa con algún mueble pintada, ¿eh? Y techado para que no vinieran a tirártela. Así todo en alguna ocasión la tiraron después, ¿no? Pero vamos, o sea, había una solidaridad que hoy ya es un poco rara conocerla en la ciudad, ¿no? La reticencia es decir que veníamos como a quitar la comida aquí, o sea, cuando realmente nosotros no entendíamos eso. Primero que siempre teníamos, o sea, a ver, la gente que veníamos era trabajos más precarios. Había... había mucha necesidad de mano de obra. Y a los 18 años fue la primera vez que volvía allí otra vez a Extremadura y me di cuenta entonces que me había quedado como aquel que dicen, en el limbo. Porque ya no... yo no era catalán y yo no era extremeño. No era ni de aquí ni de allí. Me sentía... o sea, allí eras de fuera, eras un... un extranjero, ¿no? Y aquí, pues eras un emigrante. O sea, esto de Charnego entonces se escuchaba mucho. Es una palabra que te dolía cuando eso, cuando te decían estas cosas. Porque en realidad, o sea, los que veníamos no pensábamos en ningún momento estos tópicos de Cataluña, ¿no? Aparte de ese primer momento, el choque este, que no lo entendía mucho, luego después, yo qué sé, yo estoy aquello contento del tiempo que he estado en Cataluña y del que pueda estar, ¿no? O sea, no hay una aceptación completa de esta gente que está viniendo, ese miedo que se tiene, ¿no?, a la gente que viene. Pero, por otro lado, lo que tenemos que tener en cuenta es que en el barrio prácticamente el 80% somos gente de fuera, gente emigrante que llegamos en otro momento. Entonces, no se entiende mucho esta reacción. Y esto es, o sea, duele porque encima le exigen a unas personas que están viniendo ahora, le exigen, o sea, esa integración. Pero, ¿integración dónde? Diríamos aquí ahora. Que es la integración en tu forma de vivir. Que tú prácticamente no has respetado nunca la forma de aquí, de la comunidad esta o la nación esta. Tú nunca la has respetado, esta cultura. Y vienes ahora a exigir que esta gente que viene respete una cultura, ¿cuál? ¿La de aquí o la que tú tienes? Te diría yo. Cuando abandoné Santa Cruz, yo me vine por el motivo de que mi madre estaba aquí y estaba sola y quería que esté a su lado, ¿no? Ella llevaba nueve meses aquí y su jefa me hizo la carta de invitación porque ella todavía no tenía papeles. Tengo 16 años. Nací en 1994, en mayo. Soy boliviana, pero de Santa Cruz. Hace seis años que llegué aquí. La verdad que nunca imaginé yo venir aquí. Cuidado. Sí, estoy contenta por haber venido porque es como una vida diferente aquí. He conocido experiencias nuevas y eso es lo que me ha hecho madurar. Y saber qué es lo que quiero conseguir. Me ha costado a mí conseguir amigos. Yo me he relacionado con gente de República Dominicana, colombianos. Bueno, nos hemos juntado todos, hasta catalanes. Y en realidad hemos formado un grupo muy grande y unos amigos. Yo tuve una amiga de aquí catalana y aprendí mucho de ella y ella de mí y ahora es otra persona. Ahora ella para con gente latina. Su novio de ella es colombiano y, o sea, como si cambiara la forma de pensar de la persona. Y eso está muy bueno, yo creo. Yo creo que enriquece en el sentido que las personas de aquí puedan conocer a las otras, las culturas diferentes de las otras personas y aprender de otra forma de ver la vida. Así como nosotros también aprendemos de ellos, ellos aprenden de nosotros. ¿Cuatro, señora? Sí, solo cuatro días. Pues llegamos a vivir a una habitación por aquí, por la calle Santa Ingracia. Y vivamos con mi madre solo, las dos solas y... Pero no aguantamos demasiado y nos pasamos a otra casa. Hemos estado en diferentes lugares hasta que mi madre encontró este piso y ya estábamos más tranquilas. Y aquí nos quedamos. Por el motivo que se vino a mi mamá acá fue porque le salió la oportunidad de venir a trabajar y de dejarme a mí con mi abuelo allí. También porque mis padres se pararon cuando yo tenía seis años y mi madre, me quedé yo sola con mi madre. Ella trabajaba de auxiliar de instrumentación quirúrgica y de quirófano. Intentó homologar su título y está trabajando de geriatría. ¿Con ancianos y eso? ¿Qué tal la examen? Bien. ¿Y el último? Bien. Me van a decir, bueno... Tenía que ir el... Fue él por la mañana del otro día. Pero no, no, no. ¿Qué sí vamos a hacer? Después de saludar a los profesores me lo van a hacer en enero. ¿Y ayer ese juego, qué se llamaba? La gincana. La gincana. Ganamos. Salimos en tercer lugar. No me colabas. Y eso que era mojoso, ¿no? Era muy pequeña, ¿no? Cuando vine, sabía que era todo como más avanzado, la tecnología, las calles, porque en mi país no se ven calles que pasan por encima una de la otra, ¿no? Y en realidad me quedé impresionada, pero bueno, lo hice todo por mi madre, ¿sabes? Fue difícil por dejar a mis amigos, sobre todo a mi abuelo. Me llevaba, me llevó casi toda mi familia al aeropuerto y un paño de lágrimas y lo que pasó que yo tenía de seña un peluche, porque la jefa, porque la jefa de mi mamá a mí no me conocía, ¿no? Y... pero decíamos que era mi madrina. Y tenía un peluche, una jirafa, que ella me reconoció por la jirafa. Me la compré en el estadio cuando fui. Que la gente que... que viene, que está allá, piensa que uno viene aquí porque... bueno, que va a estar aquí porque tiene mucho dinero, ¿sabes? Es la imagen que tienen los de allá. Y bueno, y la otra cosa es que las personas de aquí piensan que todos los bolivianos, todos los bolivianos somos iguales, que los mismos rasgos, la misma forma de hablar, pero no es así. Yo me siento boliviana, yo me siento cruceña, como decimos los de Santa Cruz, y toda la vida yo sé que me sentiré así. En los años que he sido hasta aquí, orgullosa de ser boliviana. Cada uno tiene que conseguir lo que quiere. Da igual lo que piensen los demás, todos merecemos una oportunidad y todos tenemos nuestra manera de expresarnos y de demostrar lo que queremos conseguir. Lo primero que quiero conseguir es terminar mis estudios y conseguir algún trabajo aquí para ayudarle a mi madre, comprarnos una casita allí y pues si hay posibilidad de que nos vayamos, sí. Sí, nos vamos a ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!